Bueno, en primer lugar, el espacio público es público, cualquiera puede asistir. La marcha fue organizada por las comunidades universitarias, sindicatos, representaciones gremiales estudiantiles, rectores, autoridades en general, y ha participado la ciudadanía. En ese marco hay partidos políticos que han adherido, y eso es perfectamente democrático. De legitimar un reclamo presupuestario de la universidad y gremial de los sindicatos y estudiantil, en el caso de las federaciones y centros estudiantiles, por la presencia de referentes de la política partidaria en un contexto democrático, donde los partidos políticos son los que compiten en las elecciones en todos los niveles, la verdad que nos parece parte, en todo caso, de este discurso filofascistoide que maneja el gobierno, de agresividad, de violencia, de descalificación permanente, y en todo caso que vayan a discutir con esos partidos políticos en el Parlamento y que los convenzan de que la línea política de Javier Milley es la que necesita la Argentina. Parece que en el Parlamento el gobierno nacional, y la libertad avanza concretamente, tiene serias dificultades para avanzar y para lograr los consensos. Me parece que hay que decir las cosas con claridad y no descalificar una marcha que ha sido masiva, contundente, histórica, inédita, del mundo universitario y de las universidades públicas, por la presencia de referentes de los partidos que tienen todo el derecho del mundo y que además hacerlo implica una visión muy antipolítica. Parecería ser que la libertad avanza no tiene ideología entonces, y que son neutrales. Bueno, no es lo que parece a los ojos de toda la ciudadanía, están impulsando una línea política de destrucción del Estado, de la sociedad y de los grandes valores que hemos construido como pueblo a lo largo de 200 años. Parecería ser que el liberalismo o ultraliberalismo de Javier Milley deja a Sarmiento afuera, ¿no? Con el valor de la educación pública. Tiene mucho para revisar este gobierno antes de dar cátedra de moral y de política. ¡Gracias!